qué tal amigos en mis coleros aquí estamos de nuevo en su bellísimo canal de las hemis coleras vamos viendo apenas en el paneo paneo sin la madre en el paneo a ella cambió la cámara vamos viendo la inauguración bueno no ya tiene tiempo que inauguraron la chinga plaza gonzález arratia y el corredor verde de ese lado en el fondo allá por allá por allá por allá allá es la plaza de los mártires estamos en toluca estado de méxico donde se ve iglesia al lado tenemos el parque de la ciencia en ese parque a la plaza de los mártires a esta plaza que es la plaza gonzález arratia donde van esos cuates ahí donde está ese ese mural bonito mural que ahorita vamos a ver qué onda atrás y allá abajo donde está el área de infantiles es el corredor verde ahí podemos ver mamá chivis como siempre de chismes viendo el cartel de la banda y al perdón el cómo se llama esto el sembradío de la banda en méxico es la banda no de la otra banda la otra bandera pues no valió jefa no y nos vamos caminamos por eso por favor y vamos a ver esto bonito esto bonito es bonito parque a ver cómo quedó mire o sabemos a la gente estamos en el mero centro de toluca estado de méxico de este lado están los portales los más grandes de la república mexicana que ya en otro momento haremos nuestra nuestra presentación lo que ustedes gusten y manden de este lado tenemos el teatro morelos ya también tuve una remodelación ahí donde va la muchacha por ahí donde vamos combinando la muchacha hasta ya está ya esa muchacha había unos vidrios pero gracias a nuestras amigas feministas lo rompieron dicen que no importa pero bueno si debería de importar vamos a ver la placa vamos a ver la placa la placa donde dice que donde fue inaugurada cuando fue inaugurado tiene poquito ahí está el estado de méxico decisiones firmes los dos fuertes bueno eso se les juegan del de la campaña de mi querido soquetes del alfredo pelmazo plaza gonzález serrata y ahí vemos cuando fue estado de méxico el licenciado alfredo del más o más raimundo edgardo martínez carvajal edgar jaja edgardo jojo edgar martínez carvajal presidente de la república ya de presidente municipal ya que podemos ver como quedó de perro donde va el señor ayúdame si se ve perro no se ve perro momentito momentito ahorita vamos a caminar para allá lo único que dejaron fue el kiosco pues allá abajo están trabajando los compañeros de cuando digo compañeros porque todos estamos en este mismo chingo planeta para que si jardines y están haciendo su labor que es limpiar de la las las este la hierba que puede salir lo que escuchamos es la iglesia las campanas de la catedral de tolucas para que vean chingaderas es que va más o menos chingón vamos a ver más de cerca el área infantil ahí tenemos a los chavitos que se van a romper su mauser vean los chavitos ahí aquí tenemos otros chavitos no sé para qué chingón las ponen en sus platos voladores y luego se van a partir de su madre me imagino que van a ser como columpias y vamos a la gente que está haciendo su pécnico salen a comer ahí están los scouts están las gacelas creo que esas son las gacelas a ver si alguien se les junta ahí en las gacelas otros portales los otros portales podemos ver todavía podemos ver de dónde son volantes aunque digan que no para que vean que bonito ese chingón se ve la verdad hay 2,3 2,3 se ve 2,3 no crean que le ve le vean un besito viene muy fuerte lo que se dice o lo que podemos ver a nivel global tenemos que cuidar a las abejas no sé si se dan cuenta que tenemos mucha lavanda la mayoría de las plantas que están sembrados aquí es mucha lavanda esa lavanda es para para fomentar el el la polinización de los diferentes de las diferentes como decirlo sin la madre para fomentar la polinización de las plantas para que no nos quedamos sin árboles saben cómo es todo el calentamiento global entonces pues está complicado el asunto en estos momentos hay gente con su chingao perro ahí va el perro ahorita si quieren subimos a al kiosco para que vean más o menos cómo se ve es un corredor es un corredor verde no sé cuánto chingao le costó él cuánto le costó hacer todo esto a la al gobierno del estado ahí tenemos algunas plantas plantas con hojas en forma de espada según este es el lirio persa que persa no o que pex flores de primavera y principios de verano es cuando florece según este la podemos ver a la señal señor autoridad otra vez el chingao perro gente que disfruta de toda esta plaza que dice se le dice que es un corredor verde un chingao corredor verde corredor verde acá mamalón perrón que la tendencia mundial es cuidar el medio ambiente pero parecería ser que no cuidamos el medio ambiente no se puede estacionar ven al lado aquí digamos que es una ciudad en los más o menos o algunos vieron ya mi el vídeo de de la del parque del libanés y pues el parque libanés está perrón aquí esto que vemos al al fondo es el laguera de la gonzález a rati así se le conoce por otro nos vamos a acercar un ratito en otro en otros tiempos o en mejor dicho el año pasado antes de que la cerraran esta plaza estaba reculey estaba cerrada porque la estructura se estaba cayendo y ahora ya no ya no se está cayendo ya la derrumbaron y ya la hicieron de diferente manera no te prestamos a las personas porque todo lo que es medio reculey y no quiero salir a cámara de todas maneras sin los amigos entonces me conocen en otros vídeos miren cómo se ve él la siembra de la banda la banda me dice que todo lo que hago que todo lo que hago está mal pero no aquí está miren aquí podemos ver en este pedacito se hacen se hacen se hacen eventos pero estamos tan tan chingón de bien que está construido que se inunda la chingadera se inunda la chingadera por ahí podemos ver como podemos ver vamos a hacer un paneo general para que vean como se ve de perrón bueno más o menos no tan perrón pero bueno bueno ya aquí vemos como se ve el asunto ya empezaron las manifestaciones las feministas ya no son los scouts ya aquí vemos un paneo de como se ve chicos chicas ok así se ve ya así cantan ellos cantan así pues bueno compañeros ahora sí vamos de seguir vamos seguidos vamos caminando si se mueve la cámara pues no hay pedo ya es cámara borracha jajaja bueno no es cámara borracha pero sí para que vean como se ve el regreso ya salió el solecito para que todos ustedes vean que chingón se ve el asunto bueno ahí vemos una chica con su sugar daddy bueno no sé si sea con su sugar daddy pero pues miren ya suena suena coña dejemos de decir tonterías nos estaba platicando el oficial que el el xingao museo está cerrado porque la la manifestación de mis comadres las feministas no hay que meternos en broncas y llamarlos por llamar a las cosas por su por su nombre y pues no podemos bajar al museo xingao amigos nada más vamos a ver el mural a ver que xingao significa pero antes aquí en esta plaza había un estacionamiento abajo el estacionamiento lo volvieron un 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 museo esas rayas que ustedes ven eso sí es inclusión y es para los cieguitos para que tengan una guía con su bastón quedó muy bonito esta de hecho esa esa rampa que vemos aquí esta rampa que vemos aquí es la era la entrada del museo estas escaleras eran una entrada esa que vemos ahí es una entrada del museo está cerrado no no hay pero miren qué bonito se ve el el mural se ve muy xingón para que lo vean ahí cuando nos acercamos se ve muy xingón supongo que eso es la creación del mundo no sé por quién sería pero sería la creación del mundo ahí dice los mexican 20 23 chicos podemos podemos seguir viendo vamos hay alguien echando pasión allá miren no es cierto aquí también es la creación del mundo me imagino que esto se complementa con con el el cosmo vitral aquí tenemos el dios tolo ese está así muy xingón muy xingón el 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 mural y ahí está la artista Ebra Bacramont Ebra Bacramont ahora los vemos los huaraches y ahorita está cerrado porque como les dije las hemisheiras están haciendo su agosto a agosto ya mañana o otro día se les diré cada minuto dedicado a la cultura es un minuto robado al odio a la violencia bueno pues eso que le digan a mis comadres o a mis compadres así digan mi mamá chivis está bonito el esto para sacar el aquí con los murales ah está bien está bien tenemos que venir a hacer una sesión de fotos como usted dijo entonces vean esas luna los 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 guajalotes creo que significan eso son los colibris también otros colibris los guajalotes dije guajalotes no guajolotes y salimos de nuevo por acá si así vamos a llegar a un a un punto queridos amigos queridos xingados amigos ximiscoleros y ximiscoleras vean salimos del museo a xingado tráfico está ahí está la policía te está extorsionando mamá chivis de nuevo y así se ve así se ve esto así se ve de perrón aquí tenemos el edificio histórico de la plaza de los mártires así se ve de noche el corazón del centro histórico en inglés y bueno después le daremos un recorrido por el museo de la ciencia después agarraremos la plaza de los mártires y terminaremos acá en la plaza gonzález zarratia es todo por el momento queridos amigos cuídense que la sombra de mi ese los cobije ouch